El tuyo es más grande que el mío, ese no me gusta. Bueno, presentador que presente a Luis. A ver, vamos a darle al presentador también, que vaya haciendo ya, vaya calentando motores, presentando a Luis. Hola, soy el stand-in de Elinolaya, presento a Luis Cook. Estamos aquí para el concurso. Y bueno, pues en este Reality Star, que bueno, se nos han dicho que espera a todo el mundo que haya más ediciones. Esa es la primera, pero bueno, que está teniendo mucho éxito. Me gustaría que me adelantases un poquito, como nosotros nos tenemos que marchar, ¿cómo va a ser esta presentación que os manda a participar? Pues hoy es el semifinal aquí en el Hotel H10 y tenemos aquí a todos los concursantes elegidos, que son unos 18 personas, 9 en cada categoría de jóvenes y adultos. Entonces, claro, está todo el mundo muy nervioso, hay mucha emoción, la gente está muy a la expectación de todo lo que va a ocurrir. Y los jueces han adelantado que el nivel de talento es muy alto y que se han quedado realmente sorprendidos. Y tenemos entre los jueces a gente muy potente en la industria de la música. Tenemos a Danny Bond, que ha dado giras a todos los Estados Unidos con muchos grupos. Tenemos a Roger Cook, que es productor, y su hijo Adam también. Tenemos un tenor de Madrid. Y tenemos a gente realmente espléndida en el jurado. ¿Los participantes son de aquí de Marbella y algunos, no? Como esta chica, vamos a entrevistar ahora. Sí, sí, por supuesto. Hay gente local y también gente que ha venido para concursar. Entonces, es bastante internacional, el nivel buenísimo y luego los premios muy buenos, que eso lo veremos en el final. La gala que te da lugar el sábado. Exactamente. Gracias, Luis, por tus palabras. Enhorabuena. Gracias por venir. Gracias. Bueno, vamos a entrevistar a esta chica que se llama... Hanna Orifin. Hanna, tú te gustas cantar, ¿no? Te hemos visto cantar también cosas benéficas en la Concordia. Has actuado también, no sé si, con el colegio, ¿no? ¿Fuyo? Sí. ¿En qué colegio estás? Estoy en el colegio Acapulco. ¿Aquí en Marbella, no? No, en Fugirola. En Fugirola, en la Costa del Sol quería referirme. ¿Y qué te gusta a ti cantar? ¿Cuál es el tipo de música que te gusta? Me gusta cantar todo tipo de música. Me gusta la música en general. ¿Tú has visto Operación Triunfo, por ejemplo? Sí, lo he visto. ¿Qué te parece este tipo de concurso? Me parece bastante interesante. ¿Te gustaría participar en uno de ellos? Sí. Bueno, te encantaría, ¿no? Sí, me encantaría. Y bueno, ¿y por hoy tú estudias también música? ¿Estudias...? Sí, estudio música, doy clases de canto, clases de baile y estoy en un conservatorio de música en Fugirola también. ¿Qué canción vas a interpretar hoy? Hoy voy a interpretar una canción inglesa de los 70. ¿Un pequeñito estribillo, por sería, para que la conozcamos? Qué bonita, bueno, preciosa su voz que tiene. Yo ya te he escuchado antes y es divino. Bueno, pues ojalá también que gane, que te lo mereces. Seguro que sí vas a ganar. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Me gustaría también decirles a todos los de Marbella que yo lo único que quiero no es ganar, sino quiero traer una alegría y un regalo a todos los que están aquí en Marbella. Gracias. Gracias. Un beso. Guapa. Muchas gracias. Muy linda.